Una de las figuras recurrentes en el hip hop es el rapero triunfando en un contexto adverso. Como bien dijo Drake alguna vez, empezamos de abajo y ahora estamos acá. No será el letrista más complejo, pero retrata la historia de varias personas dentro de la industria. Tipos que empezaron con nada y gracias a su talento pudieron conquistar el mundo por fuera de la lógica del mercado convencional de trabajo. Ahora, quienes narran estas historias son gente que efectivamente triunfó en la industria. Pocas veces escuchamos cómo ve el mundo a quien le va mal. Acá es donde entra el protagonista de este video, Danny Brown. Irónicamente, el disco que le dio reconocimiento internacional es uno donde narra cómo la suerte no parecía estar de su lado. Estoy hablando de Atrocity Exhibition, un álbum que como bien dice el título, es una foto cruda de la mente de esta persona castigada por una serie de malas decisiones de vida. Entonces, sin más vueltas, les propongo que realicemos esta obra maestra del hip hop, no sin antes hacer un mini repaso por la carrera de este rapero para ver cómo se construye tremendo disco. La historia de Danny Brown empieza mal. Él tuvo una infancia relativamente buena en Detroit, su padre era un DJ que lo introdujo al mundo del hip hop y su madre le leía cuentos de Dr. Seuss, gracias a los cuales descubre el potencial lúdico del lenguaje. A los 18, sus padres se separan y la única salida laboral que encuentra es la venta de droga. De esta forma, termina preso y decide que al salir va a dedicarse de lleno a la música. Así es como en 2002 empieza a trabajar de manera más profesional. Primero se mete en un grupo llamado Reservoir Dogs y más adelante saca sus primeros mixtapes. Si tienen ganas de escuchar los comienzos de Danny Brown se los recomiendo. Son trabajos dignos de destacar, aunque no hace nada muy vanguardista. Gracias a estos trabajos hizo algo de ruido en el under y finalmente en 2010 puede publicar su primer álbum de estudio, The Hybrid. Lo primero que llama la atención es el cambio de su voz. Se aleja del tono relajado para ser algo un poco más agudo y hasta intencionalmente molesto. Teóricamente estaba tratando de imitar el tono de voz de los adictos al crack. Ese flow atípico coincide con las temáticas que va a retratar a lo largo del álbum, como la vida en la calle, el crimen y las adicciones. Ahora, a pesar de su voz, es un trabajo bastante convencional para la época, aunque no lo hace malo. Hay canciones muy buenas como Guitar Solo o White Stripes, una canción inspirada en el ya legendario dúo. El verdadero Danny Brown aparece en XXX o 30. El título es un juego de palabras interesante con las X de los números romanos y el cine para adultos y la edad cronológica de Danny. Dos temáticas que atraviesan el proyecto. Por un lado, las letras son realmente explícitas, no solo por la parte sexual, sino que se abre de forma muy honesta al público y no duda la hora de desplegar una serie de pensamientos oscuros. De hecho, en este álbum empieza a describir un concepto fundamental para entender su obra, el espiral de decadencia, como si una fuerza externa estuviese chupándolo hacia el abismo. Por otro lado tenemos el complejo respecto de su edad. En este momento de su carrera empezaba a sentirse viejo, o sea, no por su edad en el sentido literal, sino porque para la industria empezaba a ser viejo. Siempre está esta idea de que si alguien no triunfa a los 20, está condenado al fracaso. Sacando la parte conceptual, lo que hace bueno el álbum son las interpretaciones y el nivel de locura de los beats. Por eso, no es un proyecto fácil de digerir. No esperen apreciarlo en su totalidad con una escucha superficial. Es bastante demandante y ahí está el encanto. Con este trabajo, Danny empieza a perfilarse como uno de los nombres más curiosos del circuito Under. Para aprovechar el reconocimiento, saca Old en el 2013. En este, toma la parte extravagante de Triple X, pero decide hacerlo de forma un tanto más controlada con la intención de sacar singles exitosos. Y efectivamente puede hacerlo. Canciones como Dope Song y Deep fueron relativamente populares en ese entonces. Es interesante ver cómo mucho de lo que hacía Danny Brown en este disco cobra relevancia a futuro. No porque haya inventado este sonido, sino porque sabía con quién trabajar. Gracias a este disco, finalmente podía dedicarse de lleno a la música. Si bien no era parte del circuito mainstream como Drake o Kendrick Lamar, tampoco era un loco persiguiendo un sueño. Su nombre era relevante dentro de la industria. Lo curioso es que, en lugar de intentar sacar otro disco de hits, decide hacer uno de los álbumes de hip-hop más extraños y experimentales que he escuchado. Atro City Exhibition de 2016. El disco abre con algo difícil de catalogar como hip-hop. El instrumental es directamente rock psicodélico con un toque inquietante. Sobre este instrumental, Danny retoma la idea de la espiral de autodestrucción. A pesar de haber llegado a un lugar de prestigio dentro del hip-hop, los mismos demonios lo siguen atormentando. Parece haber algo dentro de él arrastrándolo hacia esta oscuridad. En el segundo track, vuelve al flow convencional de sus primeros mixtapes para narrar historias de la calle y la vida criminal. Si no me equivoco, son historias reales, o al menos basadas en amigos de Detroit. Lo llamativo es que, cuando habla de otras personas, parece usar ese tono de voz para resaltar la seriedad del asunto. Pero cuando le toca hablar de su propia vida, vuelve al tono caricaturesco. Como si él no tomara muy en serio que digamos sus problemas. Como por ejemplo en Rolling Stone, donde habla de las adicciones, pero haciendo una especie de analogía con la vida del rockstar. O en Funny, una de las canciones más extrañas que tuve el agrado de escuchar. El instrumental parecería estar retratando el frenetismo que produce la dependencia de los químicos, retomando esta idea del espiral al cual Danny hace referencia. Este sentimiento está reforzado por la parte lírica. Lamento que se pierda en la traducción, pero la forma en que va describiendo cómo lo hacen sentir los distintos químicos es tan genial como poético. A todo esto, el video musical es un delirio. No sé cómo está Gus Van Zandt haciendo un cameo acá. Algo que me gusta del álbum es cómo el tema de las drogas va tomando de distintas formas. De a ratos parece estar pidiendo ayuda desesperadamente, mientras que en tracks como White Lines el consumo tiene hasta un tinte erótico. Por eso va intercalando imágenes sensuales mientras habla del consumo. Sacando el tema de las adicciones, el álbum cuenta con algunas canciones donde Danny celebra su lugar dentro de la industria como Neumonia. Este es un juego de palabras gracioso porque Zeek en inglés se usa tanto para hablar de una enfermedad como para algo muy bueno. Una canción enferma o Zeek vendría a ser algo genial. Él dice que su flow es tan enfermo que le pueden decir neumonía. Teóricamente, según una entrevista, esta es la canción fiestera del disco. No entiendo bien cómo porque cada sonido dentro del beat me asusta, pero bueno. En un tono similar está Really Dough, una de mis canciones favoritas del universo, dado que junto a Danny Brown están Absoul, Ed Swisher y el mismísimo Kendrick Lamar. Datazo, este track era una idea inconclusa y Kendrick fue quien la terminó de estructurar. En líneas generales es un track donde estos cuatro raperos aprovechan para alardear y posicionarse como cuatro de los raperos más importantes del momento. Por su parte, Danny hace un paralelismo entre su talento como rapero y su reputación debajo de las sábanas, para decirlo así, en un tono arjonístico. Más allá de la letra, la forma en que estos cuatro flows fluyen a lo largo del track es buenísima. La química que hay entre ellos da ganas de escucharlos colaborar más seguido. Después, en lo que queda del álbum, hay cosas tan buenas como raras. Un ejemplo de esto sería Dance in the Water. Acá parece estar dando instrucciones de cómo torquear sobre ese instrumental que parece ser una experiencia religiosa. Ahora, para hacer el video más dinámico, no estoy nombrando las canciones siguiendo el orden del tracklist, pero si escuchan el álbum de principio a fin van a notar cómo hacia el final el tono va cambiando. Por ejemplo, a este track bailable, si se quiere, le sigue From the Ground, donde Danny reflexiona sobre su trayectoria. Dato de color, en el estribillo está Kelela. A esto le sigue When It Rains, un track cuya letra es tan rara como el de instrumental, el cual se emplea una canción de Derya Devin, la compositora de la canción original de Doctor Who. Si bien la letra pretende ser una experiencia lisérgica y tal vez no haya una sola interpretación, parecería estar haciendo referencia a la frase llueve sobre mojado. Por lo que entiendo, habla de seguir adelante, algo que va a estar conectado con el track que le sigue, Today, donde habla de vivir la vida al máximo. Algo llamativo es que Today está referenciando directamente a Bones Over Black Duck de OutKat. De esta forma, queda en evidencia como Andre 3000 fue una gran influencia, así como también lo fue Be Real de Cypresskill, quien aparece como invitado en el track Get High. Reescuchando el álbum, noté que el flow de Danny Brown suena como una mezcla entre Be Real y Andre. Luego de este viaje lisérgico, en el track final nos revela el verdadero espíritu del álbum. A pesar de los fantasmas del pasado y las adicciones, él no planea dejarse llevar por este espiral autodestructivo. Él lo va a dejar todo por la música. En definitiva, no solo nos está mostrando los momentos más oscuros de este artista, también nos está contando cómo la música salvó su vida. De a ratos, parece una obra pesimista y oscura, pero si sabemos leer detrás de esa oscuridad, Danny Brown narra cómo el hip hop lo ayudó a reconstruir su vida. Por eso en el álbum tenemos a colegas a quienes admira, así como también artistas que lo influenciaron para poder ser el rapero que es hoy en día. Con este disco tan extraño como admirable, Danny Brown se convirtió en uno de los artistas más relevantes y queridos del ándar. No solo por su trabajo dentro de la industria musical, también se puso a streamear cosas otakus como Persona 5. En lo que respecta a su carrera musical, en 2019 sacó un disco un tanto más convencional, You Know What I'm Saying. Si bien no da tanto para el análisis y el debate como su antecesor, se los recomiendo porque tiene muchos temazos, como por ejemplo Three Tears junto a Run The Jules o Irty Laundry. También está su primera colaboración con Jake Peck Mafia, junto a quien en 2023 sacarían Scary In The House, un disco que merece su propio video. No me gusta hacer futurología, pero probablemente sea uno de los mejores discos de la década, porque efectivamente es un discazo. Si les interesa una review acotada, les dejo el link a un video que hice, pero acá terminaría la discografía de Danny Brown. Según tengo entendido, este año va a sacar un álbum solista, así que esperan aquí sentado pacientemente. Por todo lo que les conté a lo largo del video, Atrocity Exhibition es para mí, y para muchos, una de las obras más importantes de nuestra generación. Sacando la maestría con la cual fue hecha, muestra una problemática típica de esta época, la incapacidad de encontrar una profesión antes de ser viejos. El aterrador de este álbum es como Danny Brown parece estar en una carrera contra el reloj para poder triunfar en la industria. Las adicciones y los problemas de salud mental no son solamente malas decisiones de vidas, son producto de un sistema que ve a las personas como descartable. Esta exhibición atroz no solo hace referencia a los momentos más oscuros de Danny, también nos está mostrando una realidad que muchas veces preferimos ignorar. Y con ese mensaje medio pesimista, terminaré el video. No sin antes agradecerle a quienes se hacen miembros del canal para aportar una suma de dinero mensual para que este canal pueda seguir existiendo. También se agradece a quienes donan por mercado pago, o con ese botón del super like, o como se llame. La verdad que todo eso es lo mismo para mí, y ayuda un montón. También le agradezco a quienes me siguen en Instagram, en el canal secundario, y todas esas cosas que ayudan mucho para que los youtubers sigan existiendo. Por ahora me voy a despedir y nos estaremos viendo la semana que viene.